hola qué tal buenas noches buenas tardes buenos días gracias por estar siempre ahí en el sello de poncho los que le dan me gusta los que le dan dislike también eso nos sirve comente mándaselo a sus amigos a sus familiares para que sigamos creciendo acá en el sello de poncho en todas nuestras plataformas digitales en tick tock en facebook en instagram también los que me quieran seguir en instagram por acá por el sello de poncho en youtube y por x acaba de terminar uno por uno deportivo cali equidad tuvo de todo este partido les digo tuvo de todo el que no lo vio vamos a tratar de desgranar de describir todo lo que se vivió hoy acá en el estadio el deportivo cali que tuvo presencia solamente de abonados asociados y dueños de suite yo creo que no pasan de las cuatro mil personas de pronto soy un poco beneficioso con el cali un cali que traía quizás una semana emocionalmente muy cargada muy pesada venía de dos derrotas bueno con la de hoy sumó siete partidos sin ganar pero no se perdió que creo que es lo que se saca de lo positivo el comportamiento del equipo al final creo que es bueno más allá de lo que se pudo haber hecho con un hombre más o con un hombre menos fue expulsado anderson plata roja directa que le mostró wilmer roldán se fue la señal de win sports por lo que podemos saber a esta hora falta de seguridad en la móvil a las afueras del estadio de palmaseca y por eso se cortó la señal y pudimos estar acá presenciando hasta el pitazo final en este uno por uno entre deportivo cali y la equidad un deportivo cali con cinco cambios al final le repitieron seis de los que jugaron en el último partido dirigido por hernán torres repitió gurusiaga repitió caldera repitió mejía repitió ángel y cantillo el resto del equipo con caldera cuando en la costa con mesa que dentro de todo termina siendo un buen partido termina siendo capitán plata que se fue expulsado y frey montero un deportivo cali que en los primeros 30 32 minutos jugó bien hizo que equidad nunca tuviera profundidad nunca creara una opción clara de gol deportivo cali tuvo tres remates a portería uno de ellos a gol en pelota parada de mesa se fue uno por cero hacía más el deportivo cali era justo merecedor hasta ese momento del uno por cero y como pasa poco veíamos en la línea un alexis garcía muy incómodo con su equipo metió tres cambios al minuto 35 metió a lloreda metió a el anric ardo y metió a wecan david castro que tuvo una clarísima finalizando el primer tiempo ese revulsivo de esos tres cambios hicieron que el cali ya no se viera tan fluido entre otras cosas les digo si algo hizo sergio herrera en estos dos días para ver un deportivo cali totalmente diferente con sociedades con profundidad por las bandas por momentos con juego fluido con posesiones con gol si algo hizo que lo sostenga y que lo intensifique al mil por ciento porque es otro deportivo cali al que veníamos viendo en los partidos anteriores a tal punto que en el segundo tiempo equidad así como termina de bien el primer tiempo inicia el segundo tiempo y se presenta el empate al minuto 51 y decíamos con la roja se le vino la noche al cali pero también hubo revulsivo por parte de los cambios que metió sergio herrera mantuvo a cabezas que para mí fue la figura le puso al lado a bustamante puso por el costado izquierdo a kelvin osorio por el derecho a irón valencia y en punta colman yo decía en ese momento yo no hubiera sacado a frey montero pero es uno de los que más ha jugado y quizás viene sobrecargado colman se estrelló contra el mundo aunque tuvo una clara de cabeza creada por el costado izquierdo por kelvin osorio y cabeció al segundo palo del arco de washington ortega y pudo ser el 2 por 1 el cali compitió bien no se echó a las petacas a tirarse dentro de los tres palos de gurusiaga no tuvo más espacio y los aprovechó equidad después de la roja nunca tuvo una clarísima que diga gurusiaga la sacó del ángulo el cali compitió mejor las cosas del fútbol la roja le dio los espacios que nunca tuvo el cali para ir al frente metió uno rápido por derecha como valencia uno de manejo por izquierda como kelvin osorio y bustamante y cabezas que te saben quitar el balón pero te la saben entregar bien y el cali terminó compitiendo muy bien con un hombre menos como les digo y vuelvo y lo repito si algo hizo sergio herrera de estos dos días que lo intensifique porque es un cali que se notó sin angustia sin peso sin preocupación y lo pudo haber ganado con un hombre menos al final lo importante creo que era sumar por el contexto de la semana por el contexto del juego lo importante era no perder y se sumó porque perdió en vigado algo bueno sigue a la cola por detrás del cali ganó patriotas pero sigue lejos en zona del descenso vamos a ver qué hace jaguares y se suma se suma que es lo importante se viene la otra semana la vuelta por copa y digamos que le da otro aire como dicen por ahí escoba nuevo agarre mejor y creo que los pocos que vinieron hoy presenciaron algunos aplaudieron otros se llenan de angustia y es entendible pero creo que el punto por el contexto es bueno los leo chao hasta la próxima gracias por estar en el sello de poncho